Zona, por favor. Ahorita nosotras somos comadres. Nosotras somos hermanitas. Nosotras no podemos permitir que exista una rivalidad por un hombre. Además de algo que no existe. Mira, no podemos sacrificar una amistad tan grande. Nadie se merece que nosotros sacrifiquemos nuestra amistad por algo que no vale la pena. Mira, tonta, gafa. No te pongas celosa. Mira, sigo luchando por allá. Qué foda. Te quiero mucho. Yo también. Bueno, Arlene, pero hola, nena. Hola. Mira, todavía te quedan algunas lecciones. ¿Cuál? ¿Qué más me tienes que enseñar? Bueno, mi amor, cositas. Secretitos especiales sobre la seducción. No, inocencia, chica. A mí eso no me da resultados. ¿Y ya ensayaste lo del contoneo? No. Mira, Zora. Acuérdate que la cosa está en el juego de las caderas. No, no. Es que... Yo no sé si me atrevo. ¿Sabes una cosa, Zora? Que hasta a mí están fallando todos mis recursos. Chica Alejandra está así como un poco indiferente conmigo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que jurate que anoche, mi amor. Me dejó compuesta y preparada, mi amor. Juegue. Yo no me había puesto mi desavillé nuevo. Bueno, el más sexy que me he comprado. ¿Te dejó? Sí. Y lo que me dio más rabia, chica, es que fue por culpa de la gran cosota esa. ¿Sabes lo que hizo? Llamó al apartamento. Y le dijo, vente a dormir para acá. Oye, que ves que bien atrevida, ¿no? Inocencia, por favor. No, chica. Salió corriendo, me dijo, vístete. Me montó en el carro y me lanzó aquí. Ay, se lo he disparado para allá como un correrito. No me digas, chica. Sí, hombre. Agarre una rabieta, Ale. Ay, pero no, mi amor. Yo no me voy a dar mala vida, que va. Cuando últimamente, él lo hizo para por su hija. Además, la mujer para Alejandro, ya no pinta nada. A él, a tal Victoria, esa, que no le da ni fu y fa. Ay, señora Victoria, qué buena que la señorita Eliana ya vuelve a casa. Sí, al fin, Tomás. ¿Le arreglaron su habitación? Sí, cómo no. Fíjese, le cambiamos la ropa de cama, le pusimos muchas flores para decorarle el ambiente. Todos nos estamos preocupando por cuando llegue ella a recibirla muy bien. Y ahora con más alegría, porque sabemos que se va a curar. Sí, gracias a Dios, Tomás. Ay, yo tengo que apurarme. A mí, señora, le saqué esta ropa para usted. No, eso no me gusta. Yo escogeré la ropa que me voy a poner, Tomás. No me voy a recoger el cabello. Me lo dejo suelto. ¿Puedes retirarte? Cómo no, señora, permítame. Hoy será el primer día. Hoy voy a empezar la reconquista de todo lo que es mío. ¿Qué es el pedo? ¿Qué es el pedo? ¿Qué es el pedo? ¿Por qué te vas tan temprano? ¿A dónde vas tan temprano? Marión, esta es la hora en que todos los días me voy al trabajo, precisamente. Ay, no, 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 mi amor, quédate. Mira, yo quiero hablar contigo. Yo necesito hablar mucho contigo. Bueno, ¿pero de qué? De nuestro hijo. A ver, mira, Marión, yo tengo muchos asuntos que atender, por favor. A tus asuntos, ¿no? Tus asuntos. Marión, hoy salí de la clínica mi hermana. Y yo tengo trabajo en la oficina, por favor, tengo que ir a trabajar. ¿Qué es el pedo? Estar allí en la oficina, cerca de Cristina. Debes estar muy feliz, ¿verdad? Muy contento. Muy satisfecho. Fíjate, si estoy satisfecho, que precisamente hoy iba a presentar mi renuncia a Casa Victoria. ¿Y por qué dices, Iba? ¿Por qué no lo haces? Bueno, porque mi mamá me pidió que me quedara, sencillamente por eso, Marión. Ay, Freddy. Ah, no, por favor, mi hija, mira, este, no me atormente, yo lo voy a trabajar, chica. Ven, papá. ¿Ves cómo me trata? ¿Tú ves cómo me trata, papá? Hija, hija, un momento. La verdad es que tú lo atormentas demasiado. Pones a prueba su paciencia. Lo vas a cansar, papá. Mi amor, ven aquí, ven aquí. Mira, Marión, ¿por qué tú no te tranquilizas un poco? Al fin y al cabo has logrado lo que tú querías. Luis Alfredo está a tu lado, te atiende. No es terrible. Terrible. ¿Qué cosa? Lo que acabo de descubrir, papá. Luis Alfredo tiene a otra mujer. Estoy destruida. No tengo remedio. ¿En qué ha venido a parar mi vida? ¿De qué vale que siga viviendo? No. No. Yo, Laura Galván, la más grande, para que todo el mundo aplaudía. Todo el mundo se enloquecía conmigo. Nada. Nada de eso volverá. Soy una vergüenza para mi hijo. No, no, no quiero que vuelva a pasar lo de anoche. Que él vuelva a encontrarme. Que vuelva a verme así. Pero no puedo. No puedo evitarlo. Me falta voluntad. Estoy perdida. No puedo seguir así. No vale la pena tratar de seguir. No. Dosa, rellenita de carnes, simpaticona, hogareña, hacendosa y muy buena cocinera. pero también soy muy romántica y soñadora. ¿Qué pasa, mi cabo? Estuve esperando ya en la azotea para los ejercicios. Sí, ¿qué más ejercicio que eso que hace uno todos los días llenándose de humo, chico? Ah, bueno, no, me quedé leyendo esto. ¿Y eso qué es? Esto, una carta, una carta que alguien me contestó por fin. Ah, yo sé. ¿Y usted va a seguir con eso? ¿Y qué hace uno, distinguido? Uno tiene que buscar su arrime por ahí, la ilusión del amor. El amor. A mí cuando me nombran esa palabrita se me paran los pelos. ¿Y eso por qué, Abelino? Si el amor lo llena a uno de confianza, de felicidad, de alegría. Eso será para otro, Fonseca. A mí, ¿cuál es la felicidad que me ha traído? Dígame, ¿cuál es? ¿Usted se ha dado cuenta? Usted vio lo que me pasó con Inocencia y después con Carmelina. Una me dejó por otro. Y la Carmelina que me ha salido tan engañosa y traicionera. Bueno, usted ha tenido mala suerte. Pero no me quite la ilusión a mí, distinguido. Fíjese que yo a mi edad, estoy como quien dice, tratando de agarrarme del último clavo. Sobre todo ahora, porque si Antonio se casa con el tal moncho ese, no voy a quedar solo. No voy a quedar sin nadie. Y uno no puede vivir así, uno no puede estar sin una ilusión, sin tener un aliciente en la vida. Porque la vida no deja para la candela todos los días y hasta momentos, ¿no? Ahí está, mire, ahí está, mire. Vamos, compañero, que esto es urgente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Intento de suicidio. Una mujer amenaza con lanzarte desde un balcón. Vamos, vamos. Buenos días, mamá. Buenos días. ¿Y qué? ¿No vamos a la hospital? Victoria no ha bajado todavía, la estoy esperando. Ah, pero yo la vine a buscar para que se fuera conmigo. Bueno, fíjate que me dijo de ir los dos juntos. Bueno, hubiera sabido, me voy directo al hospital entonces. Además, Darío tampoco ha llegado. Estoy esperando. Mire, ¿por qué no nos vamos todos juntos? Bueno, no hay problema. Me dijeron que te hiciste cargo de Laura. Sí, papá. Le daban la libertad si yo asumía la responsabilidad por ella. ¿Sabes? Lamento mucho que te hayas visto en esa obligación. Porque... puede traerte complicaciones. ¿Qué querías que hiciera, papá? Yo no le puedo dar la espalda. Es una persona enferma, está abandonada, está... desamparada. Y sea como sea... a mi madre. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Dónde la tienes? Bueno, le alquilé una pequeña suite en un hotel... para que estuviera cómoda. Yo quiero ayudarla, papá. De verdad la quiero ayudar, pero... pero yo estoy muy... muy desalentado, muy... me siento muy pesimista. Voy aster shock. Me siento muy pesimista. lo que vas a hacer con ella.